www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estaba dormida y ahí vino el ayudante y dijo que se quedó sin frenos, agárrense. Y nada, de ahí no sé, yo amarqué a mí, abrazé bien a mí y no sé qué mal, ya empezó a revolcar el carro. Estaban bastantes personas. No, 50 ya hemos estado. ¿De dónde venían? De Chordelé. De Chordelé, iban de paseo. Iban de paseo. Íbamos a hacer una finalización de un proyecto que teníamos en la comunidad. Chulío nos dijo que se le habían ido los frenos. Eso fue lo único que nos dijo. Y que nos agarremos bien y no supimos nada más ya después. Bueno, el accidente de tránsito se dio en Rircay, más o menos un kilómetro, un kilómetro y medio, tal vez, antes del puente de Rircay. Entonces hubo un choque con un camión, de los cuales hubieron algunos heridos, entre ellos un fallecido que quedó ahí dentro del lugar del accidente. Bueno, posterior al llamado del 911, ellos nos solicitaron que avancemos con una unidad de rescate y también con una ambulancia, ya que había chocado un bus con un camión. Entonces se avanzó en primera instancia con esas dos unidades. Cuando llegamos ya estaba una ambulancia del Ministerio de Salud Pública ahí, atendiendo a las personas heridas. En el hospital recibimos 21 pacientes. Uno en estado crítico fue referido a la ciudad de Cuenca, al hospital Vicente Corral Moscoso. Una embarazada también que presentaba algunas fracturas a nivel de la clavícula, de la muñeca izquierda y algunas contusiones a nivel facial. Esos fueron los dos primeros pacientes que referimos al hospital regional. Luego hay tres personas más con fracturas, las cuales igual en la medida de las posibilidades de nuestra capacidad resolutiva en cuanto a la ambulancia. Algunos ya de forma ambulatoria se han retirado, se les ha dado el alta y otros se encuentran acá en observación en el hospital. Pero la situación está controlada. En el primer carro llegó un vehículo, una camioneta con ocho pacientes heridos, dentro de los cuales estaba la embarazada que les refería anteriormente y la joven con estado crítico. Posterior a eso ya vinieron a nuestra ambulancia, en el cuerpo de bomberos, el resto de pacientes. Se llegó a dar atención prehospitalaria y prácticamente atención prehospitalaria y soporte vital, tanto básico como avanzado, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, para los más críticos que habían quedado en ese momento, que no habían podido salir por sus propios medios. Sí, de lo que nosotros pudimos observar en el escenario, parece que el bus le impacta en primera instancia al camión y posterior se volca el bus y queda fuera de la carretera, a unos, tal vez unos 20 metros de la carretera. Por suerte es un terreno que no era pendiente en esa zona, entonces queda prácticamente al mismo nivel de la carretera. Es bastante plano en ese sector. Gracias.